No tenemos miedo en mostrar las nuevas ideas, tomarnos riesgos musicales, ni qué va a opinar nadie, sino que creemos en lo de nosotros. Sabemos dar lo que es la innovación sin perder nuestra esencia urbana. La tiradera es un deporte y yo soy el mejor deportista en él. Me siento imparable. Cuando sigues mis pasos, el mejor de todos los tiempos, ya salió el paso. Aquí me voy a quedar, que todos tiren pa'lante. Camino en la cima del mundo. Y yo no voy a quedar, que voy decente con toda mi gente. A ver quién va a caer, a mi toquecido de pie. El mejor de todos los tiempos. Cada año, te demuestro que supero todos mis retos. Soy la definición de un artista completo. Me he ganado el respeto. Cada año, tengo que lidiar con estos lambones. El complejo de aquellos lambones. Y topaz, qué carajo, con ponies, siempre están dando opiniones. Pero si no te dudaras, no me escucharas, no me buscaras si yo no te interesaras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no